Creo que lo mejor del cazanare es la calidad de su gente. Esta es gente trabajadora. El hombre llanero por tradición y cultura se levanta desde antes que amanezca. Para cuidar del ganado, para ordeñar, para cazar y para hacer todas aquellas actividades del trabajo de llano. Actividades que son el legado cultural de la gran planicie que tiene la Colombia inexplorada. El hombre llanero por tradición y cultura se levanta desde antes. El cazanare es un departamento ubicado en la parte noroccidental del país, sobre la orinoquía colombiana. La economía del cazanare se basa principalmente en la producción ganadera, agrícola y la explotación petrolera. Pero en los últimos años y como la gran mayoría de los territorios de Colombia, el cazanare hoy le está apostando al turismo. Las cosas más hermosas, el amanecer llanero. Por eso nos levantamos tan temprano porque vamos a ir a un sitio espectacular. Y se dice que el amanecer llanero es una de las cosas más hermosas del mundo, de los paisajes más espectaculares. Señores, este es el verdadero atardecer llanero aquí en Cazanare. Y después de apreciar el espectacular amanecer llanero, nos fuimos por un delicioso desayuno a un restaurante al aire libre. Pues desde acá nos esperaba una larga caminata entre la montaña para conocer un auténtico paraíso natural. Entonces, ¿cuál es la actividad? Good morning, good morning, man. Welcome to Monterrey, another day in paradise. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer las cascadas de Cascadas de la Algarroa. Un lugar que todo el mundo, everyone, everybody, debería conocer aquí. Que todo el mundo debe conocer. Sí, señor. En qué lugar tan hermoso. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal el tintico, mano? Apenas para despertarse. Rico, delicioso, con este clima, con estas vistas. Bueno, gente, ya aquí empieza a salir el amanecer llanero. Putamente bien. Y una recomendación clave, súper importante. Yo estoy acá haciendo un trekking. O sea, estoy subiendo acá por una montaña porque vamos a una cascada hermosísima. Y resulta que yo anoche me puse a tomarme unas cervezas y me trasnoché. Y no sabía que íbamos a hacer esta caminata, este trekking. Y bueno, recomendación muy, muy importante. Si ustedes van a hacer trekking el día siguiente, se eviten tomar licor. ¿Por qué? Porque aquí donde me ven estoy en la mala. He vomitado como medio litro. Si ustedes van a hacer trekking, van a hacer este tipo de actividades, es importante que la noche anterior no se enrumben, no tomen licor. Porque, por ejemplo, vean, yo he estado con un grupo de 15 personas y he retrasado a todo el grupo porque estoy mal. Estoy en la remala. Entonces, ténganlo muy en cuenta y yo no lo vuelvo a hacer. Pegando la vuelta. Excelente. Así es más fácil que de frente. Sí, obvio. Maydito. Ya tú sabes la técnica para bajar esa. Viví al lado de una cascada que era así. ¿Ah, sí? Sí, se llama El Salto del Hippie. ¿Y cómo era la vida en esa cascada? Ay, una belleza. ¿En dónde era? ¿En qué país? En el Quindío. Renaciste en ese lugar. Renací en esa cascada. Excelente. Ey, gente, literalmente una travesía. Una travesía. No me imaginé tanta naturaleza. Y, pues, bueno, en Guayabao es duro. Allá abajo no se alcanza a ver en la cámara, pero hay un abismo. Un abismo delito. Sí, así la mira. Por favor, me la pide acá y no me va a parar. ¿Cómo vas? Claro. Claro. Sí, así la mira. Un abismo delito. Sí, así la mira. Sí, así la mira. ¡Suscríbete! 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 Carlos Díaz, alcalde de Monterrey, Casanare, ¿cómo estás? Hola, un saludo especial a todos, los que están siguiendo a Pablo y hoy estamos en Monterrey, Casanare. Bueno, señor alcalde, cuénteme por qué es importante que los colombianos conozcan Casanare, ¿qué tiene en especial esta tierra? Bueno, Casanare es un rinconcito de Colombia que hace parte de los llanos orientales en donde puedes encontrar clima de muchas variedades, pero en especial Monterrey. Aquí tenemos una colita de la cordillera oriental, entonces podemos ver desde puntos muy altos, climas muy fríos, hasta climas cálidos y de la llanura y del altiplano. Bueno, listo, una invitación entonces a todos los colombianos y gente internacional a que visiten este municipio. Bueno, todos y todas son bienvenidos a esto que llamamos la tierra prometida, porque se cosecha todo lo que cultivemos, tenemos las mejores aguas de Colombia, cristalinas y con un nivel muy alto de purificación. Entonces, bienvenidos y bienvenidas a esta tierra bella. Bueno gente, les presento nuestro restaurante el día de hoy, maravilloso, en la mitad de una montaña, en el campo, comiendo sancocho de gallina campesina. ¡Wow! No cambio esto por absolutamente nada, no lo cambio por ningún restaurante cinco estrellas. Mi corazón nunca estuvo, ay nunca estuvo como está en este momento, lleno de pasión por dentro, porque ay si me enamoré, y se lo entrego esta vez para atadita la vida, sin entrada, sin salida, sin amores ambulantes, porque esos son los causantes de acabar un gran amor. En el casanare, los caballos son el animal más preciado, pues desde los tiempos de la colonia, el caballo ha sido el acompañante fiel de los llaneros en casi todas sus actividades de trabajo e historia. E incluso, los colombianos debemos saber que Simón Bolívar pudo ganar la guerra de independencia gracias a los jinetes y caballos de los llanos orientales. El caballo no solo ha sido la principal herramienta de trabajo o medio de transporte en la historia de los llaneros, este animal representa un alto valor cultural en toda la región de la Orinoquía. ¡Gracias!